Si tenés un negocio en Asunción, adquirí la licencia comercial provisoria, habilitación de negocio y ponete en regla. Si sos un nuevo emprendedor y querés habilitar tu local al uso público, la licencia comercial provisoria te servirá durante un año. Para obtenerla, deberás cumplir con ciertos requisitos. Hacele una captura. Este trámite puede estar en 10 días. Una vez que obtengas la resolución de la licencia comercial provisoria, debes tramitar la licencia comercial definitiva que sirve por 5 años. Para más información, podés escribirle a WhatsApp al 021-627-3203.